Ante la enorme cantidad de basura vertida por turistas y habitantes de Puerto Vallarta, que ascendió a 4.500 toneladas en el lapso transcurrido del sábado 8 al domingo 16 de abril, esto, entre la franja turística, playa y las colonias, la Federación de Estudiantes Universitarios, en una rueda de prensa en el kiosco de la Plaza de Armas, en las afueras de la Presidencia Municipal, hizo una atenta y cordial invitación a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar en la campaña Playa Limpia este sábado 22 de abril, ya que tiene como objetivo la limpieza de diferentes playas en Puerto Vallarta y a la vez generar una conciencia socioambiental mediante el activismo y la educación con el fin de proteger los recursos naturales y los ecosistemas, haciendo visible el daño que genera el medio ambiente al desechar residuos en el puerto, siendo más palpable en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2017, que está próximo a concluir, así lo señaló Jesús Medina, presidente estatal de la Federación de Estudiantes Universitarios. Escuchemos lo que dijo al respecto. Y bueno, este ejercicio lo estamos haciendo convocando a la sociedad civil, queremos tener playas limpias en la zona de Puerto Vallarta, todos sabemos que uno de los problemas más fuertes que ha afrontado Vallarta en los últimos años tiene que ver con el manejo de sus residuos, sabemos que se está tratando de hacer un esfuerzo importante para poder tratar de lidiar con esto, pero eso también implica que la sociedad de manera activa participe. Es un activo muy importante en la sociedad y no está en la nómina del ayuntamiento, el activo más importante siempre va a ser la sociedad, el activo más importante que tiene todo gobierno local son sus habitantes, son sus ciudadanos, y bueno, evidentemente en Puerto Vallarta el problema de la basura es algo que viene desde hace muchos años, y bueno, aquí se tiene que hacer un ejercicio importante, no depende nada más de los ayuntamientos locales, tiene que ver que se involucre el gobierno federal, tiene que ver que se involucre la Secretaría del Turismo, tiene que ver que se involucre el gobierno del Estado para un manejo apropiado de los residuos, y bueno, en esta parte nosotros no nomás nos estamos quejando, queremos tomar la iniciativa, vamos a salir a las playas, vamos a limpiar, y bueno, no lo hicimos en Semana Santa, bien preguntaban por allá, pues porque era para nosotros un poco complicado convocar a la comunidad estudiantil, pero bueno, ahora muchos han regresado de sus destinos, de donde salieron, donde partieron, sigue habiendo un problema evidente de basura en las playas, y bueno, lo que queremos es salir a juntar esa basura, que no la absorba el mar. El punto de reunión será en la explanada de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, como así lo comentó Ricardo Galván Ibarra, coordinador ejecutivo de la Costa Norte de la Federación de Estudiantes Universitarios. Escuchemos. En esto, el próximo sábado, en punto de las 7.30 de la mañana, estamos convocando a todo el estudiantado y a toda la sociedad civil de aquí, de Puerto Vallarta, con la ayuda de lo que son las asociaciones civiles aquí presentes, para empezar a trabajar lo que es el proyecto Playa Limpia. Vamos a estarnos moviendo nosotros a cuatro playas, dos playas hacia el área del norte y dos playas hacia el área del centro sur, que son Olas Altas, en lo que es la Playa de los Muertos, lo que es enfrente del Hotel Sheraton, en esa área. La otra sería movernos al área del Hotel Golden Crown, lo que es Playa de Oro, esa parte. Y lo último es el área de Marina, en Puerto Vallarta, lo que comúnmente es conocido, Ollo 18. Estamos hablando de lo que es la parte frontal de lo que es Bayview Grand y la barda perimetral del aeropuerto. El itinerario marca que a las 7.30 será el registro y entrega de material y a las 8.30 será la partida a los puntos de limpieza. Entre las recomendaciones que dieron fue llevar un cilindro para agua, protector solar, ropa cómoda, y mencionaron que habrá transporte a los diferentes puntos de limpieza. Resaltaron la importancia de involucrarse en esta campaña porque consideran que cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Señora Informativa, Puerto Vallarta, Luis Araiza.